Música Mi querida maestra Casa es una de las personas más importantes en mi vida. Fue para mí la maestra dentro de la universidad, que no es lo mismo que profesora. La maestra es una de las personas más importantes en mi vida académica, porque fue con los que me inicié. En bibliotecología durante 50 años, doctora maestra Beatriz Casa, muchas felicidades. ¡Gloria! 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 A la maestra Casa, que le agradecemos mucho los años de formación. Durante muchos años, soy generación 82-85, durante muchos años ella fue formadora de generaciones de toda la vida. Teníamos maestra Casa, primer semestre, segundo semestre, hasta octavo semestre. Y eso fue parte de nuestra formación, porque como decían mis colegas, no solamente cuestiones de conocimiento y de disciplina, fueron también formación en valores éticos, en responsabilidad, en aporte a la sociedad. Y eso ha permeado a nuestras generaciones. Mi querida maestra Casa, usted sabe bien lo que pienso de usted y yo sé lo que piensa de mí. Yo le quiero agradecer por tantas enseñanzas, por ser mi mentora, mi madre académica, y le agradezco hoy y siempre que me haya hecho un ser de bien. Muchas gracias. A través de este canal, tengo la grata misión de darles un saludo a todos mis hermanos latinoamericanos. Los míos directos están en el sur, pero esta presencia que tengo en este día en la universidad y las futuras que pueda tener son para ustedes, para toda Latinoamérica. ¡Viva Latinoamérica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!